Saludos, buenas noches, pues este fin de semana hemos tenido de todo, victorias, derrotas, también otras informaciones deportivas que ustedes han tenido hace un minuto en nuestros informativos, de todas maneras haremos referencia a ella. Y como siempre estamos apostando cada vez más por la cantera, hay muchos equipos y mucha calidad aquí en nuestra localidad. Hoy vamos a tener al principio el partido, la derrota de la agrupación deportiva Mosqueo frente a la Unión Deportiva Soleá en un mal partido de los paraciegos que cuando se dieron cuenta prácticamente no tuvieron tiempo de remontar ese 0-1 para la Unión Deportiva Soleá. El encuentro que se disputó a partir de las 12 y 20 de la mañana contaba con el favoritismo total del equipo palaciego que estaba a un punto del líder. Por su parte, el conjunto visitante de la Unión Deportiva Soleá había perdido los dos últimos partidos y estaba al borde de la zona de descenso. Tal vez eso pudo confiar a la agrupación deportiva Mosqueo que aún contando con Ángel no tuvo su día ni mucho menos. Estamos viendo a Juanito, el delampero cabeceño y un remate precisamente de Ángel que se marcha afuera. El dominio infructuoso de la agrupación deportiva Mosqueo con la primera actuación en la primera parte, que no fue buena por ninguno de los dos. Bueno, tal vez mejor el Soleá, que hizo una tremenda presión, muchísimo desgaste del equipo de la capital. ...que pagaría en forma de un bajón físico en los últimos 15 minutos. Bueno, vamos a ver una gran parada de Bastos, el portero de la agrupación deportiva Mosqueo. Una falta al borde del área, una falta que bota Boque. La verdad es que tampoco hubo ocasiones demasiado claras. Y atención al gol del Soleá, del lanzamiento de su capitán Adri, con la izquierda, consiguió a la media hora de juego ese golazo que hace que el equipo palastico tuviese que nadar contra corriente. No se descompuso el equipo del Soleá, que incluso trató de sorprender desde lejos con su juego directo. Tenemos a Ángel, que intentó muchas cosas, mandó algún balón al interior del área. Y aquí estamos viendo a Iván Rodríguez, que no está haciendo de la pasada temporada todavía. Esperemos que pronto lo veamos. Y la primera parte acabó sin más. A excepción de esas pocas jugadas que hemos visto en los juegos, de ambos equipos dejó mucho que desear. La segunda parte mejoró algo, sobre todo a raíz de los cambios. El dominio de la agrupación deportiva Mosqueo fue creciendo. Y estamos viendo a Iván Rodríguez apoyarse en Ángel, que remata muy mal. Desperdiciando una buena ocasión. Antes había una falta. Casi siempre por la banda derecha. De nuevo Ángel, que aquí apura demasiado. Y finalmente no realizó un buen centro. Lanzamientos ahí, como hemos visto, con situaciones con el balón siempre rondando el área. Como ahora, donde no aciertan los dos jugadores palacigos a un balón en el que se podía haber hecho algo mal. El Soleán en esta segunda parte, pues muy poquito, por no decir nada. Para dedicarse a defender. Aún así, ya en los últimos 15 minutos, la agrupación deportiva Mosqueo tuvo, como mínimo, tres clarísimas ocasiones. Ya con el equipo palacigo volcado, venían situaciones como esta. Al contragolpe. Vamos a ver alguna de esas ocasiones que, sobre todo en las botas de Felipe, ven ahí a Felipe como remata abajo, después de robar bien el balón. Fue la ocasión más clara. Y aquí, el balón se pasea por delante de la portería, sin encontrar rematador. Los últimos 15 minutos fueron de un agobio completo de la agrupación deportiva Mosqueo. Y vamos a ver otra ocasión más de Felipe, ven ahí, donde echa la pelota, a la base superior del larguero. Clarísima la ocasión, pero el colmen de la mala suerte es que hasta un jugador palacigo salvó el empate, lógicamente. Fue Coquín una acción involuntaria, no se pudo quitar a tiempo. Juan Romero hizo esta buena jugada. Todo eso en los últimos 15 minutos, más los tres de descuento. Digamos, 18 minutos de auténtico dominio. Ahora el que lo intentaba es Iván, Iván Rodríguez, que casi sorprende al portero. Tenemos ahí un disparo. Vean ahí cómo Coquín sin querer salva el empate en el minuto 90. Eso fue ya la fatalidad para cerrar el cúmulo de desgracia de la agrupación deportiva Mosqueo. Final del encuentro, el Soleá, que ni se lo cree. Es el equipo más rudimentario que ha pasado por el Marisma. Bueno, ahí tenemos los resultados de la jornada en preferente. Mosqueo 0, Soleá 1. Ciudad Jardín 2, Estéa San Agustín 2. Bellavista 0, Dos Hermanas 1. Guillena 2, Pedrera 3. Torreblanca 2, Osuna 2. Villaverde 3, Triana 1. Tomales 2, Rinconada 2. Aral 0, Cerro 1. Y Puebla 4, Barrio Sonido 3. El Puebla es el líder con 17 puntos. Con 16 Tomales, 15 Rinconada y Cerro. Y con 14 Ozuna y Agrupación Deportiva Mosqueo. Colista es el Ciudad Jardín con 5 puntos. Y la próxima jornada, precisamente, el Ciudad Jardín. Es el que visita a la Agrupación Deportiva Mosqueo, que volverá a jugar en casa. Destacan otros partidos como el Pedrera-Torreblanca, el Cerro-Puebla. Sin duda es el partido más atractivo. Bueno, pues vamos ahora con la primera provincial. Los Palacios Club de Fútbol jugó el sábado. Venció 3 a 1 al Ibarburo en un partido con demasiados roces, digamos, incidencias, que no fueron a mayores. Pero al final lo que importaba era que Los Palacios venció por 3 a 1 al Ibarburo Club de Fútbol. Ahí tenemos en el partido los Palacios con camiseta roja. El Ibarburo, que había pedido jugar el sábado para asistir a la rompería de Balme. Bueno, los primeros 20 minutos fueron de dominio de los Palacios. Pero sin registrar ninguna ocasión clara que sí vendrían posteriormente. Bueno, mientras Palacios tuvo fuerza, Los Palacios llegaba con facilidad. Y aquí Fernando está a punto de marcar en un buen giro y un potente disparo. Conjunto de Ibarburo con balones largos como este por medio de Jairo con un disparo muy inocente. No inquietó casi nada. Otra vez Palacios pone el balón ahí y Fernando está a punto de marcar. Pero el guardaventa de Ibarburo realiza una buena parada. Saque de esquina y otra vez Fernando, que terminó siendo el mejor. Más centro. Esta vez Palacios falla el portero, pero Miguel Ángel no llega a tiempo. El posterior centro. Otra vez se le escapa el guardaventa de Ibarburo. Y ni siquiera en esa ocasión hubo suerte para el remate. Uno de los escasos contragolpes, este es Dani y atrapa a Manolín. Balón que recupera Viri, el mejor, yo diría, incluso del partido. El 7 de Ibarburo, gran jugador. Puso este balón en las manos de Manolín para cerrar la primera parte que acabó con un empate a cero. Bueno, en el segundo tiempo las cosas cambiaron. Desde luego con los cambios que sí surtieron efecto. Le dio otro aire a los palacios clubes de fútbol que ejerció un dominio incluso más agobiante. Aquí vemos la primera oportunidad con un remate en plancha de piño. Corner que bota Miguel Ángel. Y ahí tenemos un remate de Curro al poste. El balón prácticamente no salía de la zona de peligro del Ibarburo. Vemos ahí a Beni. Y esta jugada en la que Curro manda un centro y Fernando marca por fin el 1-0. Fernando ya habíamos dicho que soy el mejor de los palacios. Vemos de nuevo esa larga jugada. Hay un balón que quiere controlar a Antonio Piño. Ahí tenemos a Beni que deja el balón. Para Curro, ven ahí Curro. Qué magnífico balón pone. Bueno, Curro que esto suele destacar por su confundencia y por jugar a pelotazos para quitarle el peligro de encima. Aquí se le usó con un pase magistral. Un gol muy celebrado. Pero el Ibarburo, que no había creado peligro, llega por primera vez a portería y pasa esto. Marolín no llega a tiempo. Y de forma sorprendente llega el empate. Apenas tres minutos después de marcar los palacios empata el Ibarburo. Vamos a ver de nuevo la jugada. El Gateliri marca y ni siquiera él se lo esperaba. Y tenemos ahora la celebración del equipo nazareno. El equipo nazareno que incluso pudo adelantarse en el marcador. Lo cual hubiese sido injusto. Pero ven ahí que para dónde Marolín, si antes no estuvo muy acercado, aquí salvó el 1-2. Los palacios tenían ya la sombra del empate, incluso el miedo a algo peor. Aquí Marolín atrapa ese lanzamiento. Y aquí estamos viendo a Chico con un potente disparo que rechaza el guardameta de Ibarburo. Ahora es palacios y Antonio Piñe. Que en única falta asesita con el gol. Marca el 2-1 a 5 minutos del final. Vamos a ver de nuevo el lanzamiento de palacios. Y el remate de Antonio Piñe de cabeza. Para poner a los palacios 2-1 por delante. A partir de entonces el Ibarburo se va arriba. Ambos equipos terminaron con 10 por cierto. Y aquí estamos viendo una jugada en la que el juez de línea ya había indicado fuera de juego. Se va arriba el Ibarburo. Y lógicamente si no deja defensa pasa esto. Contragolpe de los palacios el Juan Matroncoso. Y curado el lateral golecho que viene acompañando. La jugada marca el definitivo 3-1 en el minuto 93. Vamos a ver de nuevo ese contragolpe. Llevado Barrera hacia Juan Matroncoso. Barrera espera la pelota. Pero Pazma ve mejor a curado. Que logra el tercer tanto ya para certificar la victoria. 3-1. Una victoria bastante complicada. Porque los dos tantos, el segundo y el tercero de los palacios, llegó prácticamente en tiempo de descuento. Pero lo importante eran los puntos. Bueno, pues vamos a ir con los resultados. En primera provincia, en el grupo primero. Trajano 4, San Martín 0. Ronquillo 3, Laliara 1. Guardiola marcó el gol de Laliara. Juego o dominio alterno. La diferencia, que el Ronquillo estuvo más acertado de cara a la portería. Y también defendió mejor. Pero el partido fue, en cuanto a juego, bastante igualado. Loreto 2, Albaida 5. Camino Viejo 3, Torre Reina 0. Alcabeño 2, Allúcar 1. Andalucía 3, Villanueva 1. Pilas 4, Camas 2. Huevar 2, Benacazón 0. Y Villafranco 7, Alcalá del Río 0. El Villafranco es el líder en solitario con 16. Le sigue en Albaida con 15. Andalucía 3, Pilas, El Ronquillo y Camino Viejo tienen 14. Laliara está en medio de la clasificación con 10 puntos. En descenso, Torre Reina y Villanueva con 4 puntos. San Martín y Alcalá del Río con 1. Y la próxima jornada, la liara recibe al Trajano. Derby comarcal destacan otros partidos como el Villanueva-Algabeño, el Camas Andalucía Este y, por supuesto, el Albaida-Ronquillo. Bueno, pues vamos también ahora con los resultados de este grupo segundo de Primera Provincial. Y ahí están los resultados de la Primera Provincial. Grupo 2, Atlético Vizo 3, Fuentes 0, Carmona 1, Marchena 0, Estepa 3, Luisiana 1, Morón 5, Ventipo 2, Calavera 1, Díaz-Bos Rojos 0, Los Molares 4, Herrera 1, Los Palacios 3, Ibarburu 1, Los Corrales 2, Puebla de Cazalla 1 y El Palmar 3, Polideportivo Vizo 1. El Calavera sigue líder en solitario con los tres puntos de ventaja sobre Los Palacios, Morón y Carmona, que tienen 16, Los Molares 13, Ibarburu y Puebla de Cazalla, próximo rival de Los Palacios, que tiene 12. En zona de descenso sigue Diablos Rojos, Luisiana, Marchena y Fuentes, que no ha puntuado. Próxima jornada, Los Palacios, que juega en Puebla de Cazalla. Otros partidos destacados, Ibarburu, Los Molares, así como el Diablos Rojos, Morón, mientras que el líder, el Calavera, visita al Herrera. Bueno, pues vamos ahora con la cantera, con nuestro buen apartado de la cantera, porque han sido varios los partidos en los que hemos estado. Vamos ya con el resumen de uno de esos encuentros de la prolífica y abundante cantera Palaciega. Empezamos con los Alevines de la Liara frente al Cerro del Águila de la Primera Provincial. Bueno, pues antes tenemos al equipo de la Unión Deportiva Trobal, el equipo senior. Después iremos con la cantera. Ahí están los palaciegos con camiseta roja. Tenemos ahí a José Guardiola, disparo enorme y golazo en el primer minuto. Y prácticamente no se llegaba ni un minuto. El Trobal, que venció por dos goles a cero al polideportivo Alcosa, con ambos goles en la primera parte. Estamos viendo de nuevo cómo José Guardiola se prepara el disparo. Sambombazo, pegado al puesto del brazo de la jornada. Yo diría que es de la temporada. El equipo del Deportivo Alcosa, que no pudo hacer absolutamente nada, aunque la segunda parte lo intentó. Pero el Trobal también se defendió con orden, aunque tuvo algún que otro error, pero tampoco de mucha importancia. Los dos goles ocurrieron en la primera parte, que es cuando estuvo nuestra cámara. Aquí estamos viendo otro disparo lejano. Y una nueva ocasión. Y ahí está el 2-0 para el alimento que va a probar Israel, el que consiguió remachar esa buena jugada. El balón lo vamos a ver de nuevo. Para Adri, uno de los últimos fichajes. Adri da buena asistencia. Israel no perdona. 2-0. Tres puntos más para el Trobal, que sigue escalando posiciones. Y ya está instalado entre los tres primeros clasificados. El equipo para cinco incluso pudo conseguir más goles, porque fue superior a mi Polideportivo Alcosa. Seguimos todavía con imágenes de la primera mitad. Estamos viendo a Itra poner un balón en el área. Pero muy bonito no remató Adri, que se quejaba de un empujón. Ahora es el Alcosa el que va a probar fortuna con un disparo desviado. Los de la capital lo intentaron. Tuvieron sus opciones. Ahí estamos viendo una jugada en la que la defensa para la cifra se tiene que emplear a fondo. Aunque afortunadamente después no ocurrió nada. Antonio mantuvo una vez más su portería a cero. Ahí vemos al tortero de la Grupación Deportiva Mosqueo parando. Vemos de nuevo en acción a Adri. Que va a poner el balón en el interior del área. Y con muchos apuros detiene el guardameta del Polideportivo Alcosa. Final de la primera parte y prácticamente podemos decir del partido. Porque el encuentro acabó así, con 2-0. Ahora vamos con el Atlético Maribáñez. Ahí tenemos imágenes de la segunda parte. Donde ya estaba todo resuelto. El equipo del club deportivo Helves que todavía no había ganado. Estaba ganando por 0-3. Vamos al Maribáñez, camiseta amarilla. Como no da su brazo a torcer. Buscando un gol al principio de la segunda parte que le metiese en el partido. Y desegue una verdadera mala suerte. Del equipo palaciego. Esa falta se nos echó desviada. Opción ahora para el club deportivo Helves. Y otra falta más ahora para el Atlético Maribáñez. Hay que decir que el equipo palaciego falló un penalti. Que le hubiese dado muchas opciones. Pero ciertamente ya, con un 0-3, era muy complicado remontar. Buen paso aquí. Y el penalti, al que hacíamos referencia. Parece claro, a pesar de las protestas del club deportivo Helves. Y vemos como manda el galón fuera. El jugador palaciego del club atlético Maribáñez. Que pagó con una derrota su mala primera parte. Y los fallos defensivos que le costaron esos tres goles. Porque la segunda parte, si el equipo palaciego fue superior. Y tuvo opciones. De marcar al menos un par de goles. Que hemos visto un error que esta vez, con muy poco, no se pagó. Con un nuevo gol. Ya a esas alturas, cuando quedaba poco para acabar el partido. El equipo palaciego, lógicamente, es conocedor de que ya había perdido. Arrojó la toalla y ahí estamos viendo el final del encuentro. Ahora vamos a ver los, ahí están los marcadores. De esta segunda provincial. Que se enfrentarán el próximo fin de semana. Cierran la clasificación con un solo punto. Ahí estamos viendo precisamente la próxima jornada. Vista hermosa Maribáñez y Carrión el Trobal. Tercero contra cuarto. Mientras que el conjunto del San Jerónimo recibe al Fuente, el Rey. Y él, en su vinencia, visita al Mairena, del Aljarafe. Ahí tenemos ya, por fin, las imágenes de ese encuentro. En el que el equipo palaciego estuvo muy bien en ataque, pero muy mal en defensa. Y frente a un equipo como es el 0 del Águila, donde cada acción de ataque terminaba en gol, era lógico el resultado final. Bueno, la estrella del partido fue el verde y blanco Liébana. Que de los cinco goles de la Liara, él consiguió cuatro. Y además, ahí vemos uno de ellos. De bonita ejecución y elaboración. Tenemos ahí las imágenes repetidas de ese primer tanto del equipo Alevín A de la Liara. El primer equipo Alevín que milita en primera provincial de esta categoría. Por lo tanto, se encuentra el rival bastante complicado. Otra vez Liébana, marcando. La Liara incluso adquirió una ventaja sustanciosa, pero no definitiva. Y el 0 del Águila, que traía un par de chavales que jugaban fenomenal al fútbol y además lanzando faltas como esa. Estamos viendo ese momento del empate a dos. Estamos ya con imágenes de la segunda parte. Buena, buenísima jugada. Con un buen gol de Miguel. El tercero de la Liara. La Liara siempre fue por delante en el marcador. Buen lanzamiento. Una jugada completa. Para poner por delante. La Liara varón pie, pero el 0 del Águila no se dio por vencido. Y ahí tenemos un gol de un poquito sorpresa. No se lo esperó tal vez al portero. De nuevo empate a tres. Ahora golazo de la Liara para ponerse por delante en el marcador. Con un cuarto tanque. La alegría de todas formas no le duraba mucho a los chavales del equipo verde y blanco. Bueno, también un quinto gol. Que hacía pensar a algunos que era definitivo. Estamos viendo la repetición. De ese buen gol de Liara. Pero vean ahí, es el número 7 del 0 del Águila. Como asiste a sus compañeros. Para marcar un nuevo tanto. Cuarto del equipo del Cerro. Otro lanzamiento más. El quinto. Empate a cinco. Y ahí, ya en los últimos minutos, era un vendaval. El conjunto del Cerro del Águila. Haciendo una espectacular remontada. No hay tiempo para más. Cinco a seis. Final del partido. Y vamos a continuar con más resúmenes. Ahora con los cadetes de la Agrupación Deportiva Mosqueo. Y el tinte de Utrera. Partido que se disputó el sábado por la mañana en el Municipal Marismas. Y con resultado negativo para la Agrupación Deportiva Mosqueo cadete. 0-3. Venció el equipo utrerano. Al equipo de la Agrupación Deportiva Mosqueo le faltaron un par de jugadores importantes. Y a la larga se dejó notar. Aunque no debe servir de excusa. No jugaron mal, pero no estuvieron muy inspirados de cara al gol. Y después, defensivamente, también se pudo hacer más a la hora de defender los goles del conjunto del tinte de Utrera. Como pueden apreciar, el dominio de los cadetes de la Agrupación Deportiva Mosqueo. Y ya estamos viendo una jugada. Es lo que decíamos, despiste defensivo. Larga jugada de ataque. Gol del equipo utrerano, 0-1. Una jugada que ya habíamos visto antes. Despiste del central. De uno de los centrales de la Agrupación Deportiva Mosqueo. Que da origen a la posterior jugada, descolocación de la defensa. El 0-1 en el marcador. Ese 0-1 hizo el efecto contrario. No hubo tiempo para más en la primera parte. Y fue, como decíamos, un gol psicológico. Porque el conjunto utrerano se creció. Mientras que los palacicos fueron a remolque. Jugando ya de forma precipitada. Aunque tuvieron oportunidades los del Mosqueo Cadete. Estamos viendo un disparo que lo tuvo con muchos apuros al portero del tinte. Y una larga jugada dentro del área. Pero con un mal remate. El dominio, claro. Buscando el gol del empate. Eran tal vez los... Antes de más de menos. Bueno, hay que gran ocasión. Para haber empatado. Eso tal vez hubiese cambiado el desarrollo del partido. Porque después... Viene esta jugada. En la que... Fue clave. El árbitro indicó penalti. Vamos a ver de nuevo. En un saque. Donde hay un despiste. Y después... El mismo jugador que sacó. Comete penalti. Que daría origen. Vemos ahí como se agacha el chaval que va a lanzar. Para el que está invocando a Jesucristo. Y... Después marca engañando bien al portero. 0-2. Ahí se acabó el partido. Contragolpe del tinte de Utrera. Y definitivo 0-3. Lo cierto es que... Las imágenes que hemos visto. Resumen de este partido. Deja claro que... El dominio... Incluso el mejor juego de la agrupación deportiva Mosqueo. No sirvió para... Evitar... Perder incluso por goleada. 0-3. El tinte aprovechó los tres tremendos fallos defensivos. Para marcar sus goles. Mientras que la agrupación deportiva Mosqueo-Cavete. Estamos viendo... Suele ocurrir en todos los partidos. Una pequeña tarancana. Algún que otro empiejo en sillo. Pero... Nada de nada. Pero el partido fue... Deportivo. Realmente que expulsa a un jugador de cada equipo. Y se perderán... Al menos la próxima cita. Aquí estamos viendo como... No era el día tampoco... De los cadetes de la agrupación deportiva Mosqueo. Ni a puerta vacía. Conseguían marcar. A pesar de que trabajaron. Lucharon. Crearon más peligro que su rival. Vamos a ver esa nueva jilada. No arrojaron ni con el 0-3. La toalla de la agrupación deportiva Mosqueo. Es que prácticamente el balón no quería entrar. Y ya se llegó al final. Con ese 0-3. Resultado que desde luego... No dice absolutamente... Lo que ocurrió... En el encuentro. Vamos con más resumen. Vamos ahora con... Otro partido de la cantera. En este caso. Un derbi. Derbi pre-Benjamín entre los Palacios. Y agrupación deportiva Mosqueo. Ahí tenemos a los más pequeñines. Y yo diría que fue... El partido de la jornada en la cantera. No se lo pierdan. Porque es que además... Ahí tenemos el 0-1. Para la agrupación deportiva Mosqueo. Además el partido se lo vamos a ofrecer... Al completo. Empate a 5. Yo creo que fue un resultado justo. Se adelantó Caetano. Con ese 0-1. Y muy pronto... Benito consigue el 0-2. Para los pre-Benjamín de la agrupación deportiva Mosqueo. Los Palacios que pasó por muchos apuros. Aprovecha este penalti. Para marcar el primer tanto. Y poner el marcador en 1-2. Gol conseguido por Ismael. Barea. Que sería después el máximo goleador del partido. 1-2. Eso animó a los Palacios. Que buscó... El empate. Vean ahí que buena jugada. De ese chararín. Que él mismo culmina. Número 11. Rodrigo. Donde digo Rodrigo digo gol. ¡Ay que se cae! Exultante de alegría. No sabe a quién felicitar. Empate a 2. Y ahí tenemos ya... Imágenes de la segunda parte. Golazo. 2-3. De nuevo se pone por delante la agrupación deportiva Mosqueo. Quique. La verdad es que para la edad pre-Benjamín nos ofrecieron un gran partido. Muchos de los chavales despuntan ya con una calidad por encima de su edad. Un partido buenísimo que disfrutaron mucho los numerosos espectadores. Ahí estamos viendo el 2-4 de nuevo Benito. Curioso lo de este partido. Ya que los goles fueron cayendo de la misma forma en la primera que en la segunda parte. 2-4 pero tampoco. Al igual que ocurrió en la primera parte tampoco se vino abajo el equipo de los Palacios. Y sobre todo con Ismael Barea que marca ahí un bonito gol. Además con muy elaborado 3-4. Iba a tardar un solo minuto los Palacios en marcar el cuarto. Ahí tenemos a Ismael. Se va de todo el mundo. Con el balón pegado al pie y empata a 4. Bueno, quedaba un minuto. Parecía que iba a quedar el partido con empate a 4. Pero lo mejor lo reservaron para el final. Aquí hay un mal despeje. Y un rebote que beneficia a la agrupación deportiva. Vamos creo que por medio de Benito marca el 4-5. Prácticamente ya con el minuto 25 cumplido. Pero quedaba un minuto Ismael. Va a botar una falta y empata a 5 de forma definitiva. Ya digo que les aconsejamos, les recomendamos que vean el partido completo a lo largo de la semana. Magnífico el encuentro que nos depararon ambos equipos. Así que vamos a continuar ahora con una tremenda goleada. Solemos grabar todos los derbis de cantera. Y le hemos ofrecido el derbis de categoría para Benjamín. También tenemos que ofrecerles el derbis de categoría Alevín. Entre el primer equipo Alevín de los Palacios y el equipo B, o sea, el segundo equipo Alevín de la Ariara. 20 a 0. Fue el resultado a favor de los Palacios. Le vamos a ofrecer varios de esos goles. Ya habíamos visto antes que el equipo Alevín de la Ariara milita en primera provincial. Categoría en la que seguramente estarán los Palacios en la próxima temporada. Aquí estamos viendo el primero de los 20 goles de los Palacios. Conseguido hoy por el número 7, Juanma. Trallazo para el 2-0. El partido que se disputó en el San Sebastián a partir de la 1 y media. Los chavales de la Ariara lucharon, lo intentaron de todas formas. Pero aquí tenemos de nuevo cómo iban cayendo en cada ataque de los Palacios. Terminaba en gol. Los chavales ya sabían, incluso de antemano, que no iban a tener dificultades en vencer. De nuevo vemos en acción a Juanma. Y ahí en esta ocasión es Raúl. El que marca, no le vamos a ofrecer los 20 goles, pero sí, por lo menos 10 o 12 de ellos. Seguimos viendo imágenes de la primera parte, donde prácticamente todos los chavales del equipo Alevín de los Palacios marcaron su gol. Aquí repite Juanma. Fue un derbi un tanto desigual. Ahí con dos balones en el campo, Juanma sigue a lo suyo, marcando goles. Un saque de esquina y el remate de cabeza de Jean. Que vemos ahí también, como lo acelera, muy contento, la jugada de Antonio León. Para asistir a su compañero Noel, para que marque a placer. Y ahí tenemos a Juanma. Y la jugada de Raúl, que fue también el que marcó anteriormente. Estamos ya con imágenes de la segunda mitad, donde fueron cayendo más goles. De este derbi de categoría Alevín, en el que esos goles también sirvieron a los Palacios, que en la jornada anterior había ganado 0-28 fuera. Pues marcar 48 goles en dos partidos. Ahora sí, vamos con los carteles, con los resultados de la cantera de la Ariara. Tenemos que destacar, esta es la cuarta victoria consecutiva del equipo juvenil de la Ariara, que milita en preferente juvenil. Una categoría muy alta. Ayer volvió a ganar, lo hizo el Lebrija. Antoniano 1, la Ariara 2. Así que enhorabuena. Vamos con los cadetes. Segundo cadete, la Ariara 3, Coronil 1. En primero infantil, una nueva victoria. Borbujos 3, la Ariara 5. En primera Alevín, lo acabamos de ver antes, la Ariara 5, 0-6. Y los Palacios A, 20. La Ariara B, 0. En cuanto a Benjamín, bueno, la jornada no pudo ser mejor. La Ariara A, 12. Utrera 1, o cantera de Utrera, mejor dicho. Y la Ariara B, 5. Lebrijana 1. Nos ha llegado el resultado de los pre-Benjamines. Vamos con los resultados de la cantera de la agrupación deportiva Mosqueo. Nueva victoria de los juveniles. En segundo juvenil, Mosqueo 4, Carmona 0. En cuanto a cadetes, lo hemos visto esta noche, también Mosqueo 0, el tinte 3. En cuanto a categoría infantil, Mosquito de Alcalá 1, Mosqueo A, 6. Y Pablo VI de Alcalá 3, Mosqueo B, 0. En Alevines, Mosqueo A, 7, Antoniano 3. Y Mosqueo B, 4, Antoniano 3. En categoría Benjamín, Utrera 2, Mosqueo 5. Y el Trobal 12, Antoniano 1. Gran partido del equipo del Trobal Benjamín. Y en pre-Benjamín también lo hemos visto los Palacios 5, Mosqueo 5. Y vamos ahora con la cantera de los Palacios, cuyos juveniles también han comenzado como un cañón. Pablo VI de Alcalá 2, los Palacios 5. Los cadetes, buena victoria en Utrera. Utrera 1, los Palacios 2. En categoría infantil, mala jornada. Los Palacios A, 2, Alcolea 5. Y los Palacios B, 0, Utrera 0. En categoría Alevín, tiene tres equipos. Los Palacios A, 20, Laliara 0. Los Palacios B, 12, Oromana 0. Y los Palacios C, 1, Espartina 5. También hay tres equipos en categoría Benjamín. En primera provincial, Torreblanca 1. Los Palacios A, 4. En segunda provincial, Benjamín. Ciudad de Morón, 3. Los Palacios B, 1. Y Ciudad de Morón, 7. Los Palacios C, 4. Y el que hemos visto en Prebenjamín. Los Palacios 5, Mosqueo 5. Bueno, vamos ahora con Fútbol Sala. Le vamos a ofrecer hoy un pequeño resumen de tres de los partidos de la Liga Local. Concretamente de la Primera División. Bien, pues, los partidos pertenecían a la segunda jornada de Liga. Y le vamos a ofrecer resumen, como hemos dicho, de tres de ellos. En los que PS Olivo, de azul, ese partido se enfrentó a los retales. De amarillo. El equipo... El resultado fue, en el resultado final, de 4 a 5 para el conjunto de los retales, con ese peto amarillo. Conjunto de los retales donde militan... Jugadores de la pasada temporada de la Liga, como Álex, Regre... Bueno, ese es el gol de Álex, que... De los cinco goles, consiguió tres. Y que anteriormente también había vencido. 6-5. Vemos el repetido, el gol de Álex. También hay más jugadores de la pasada temporada de la Liga... ...en el equipo de los retales, como José Andrés. Bueno, también le ofrecemos imágenes de otro de los partidos. Anacardo, con camiseta azul, y Alacranes, con camiseta amarilla. El resultado de este partido fue, de Anacardo, 5 a Alacranes, 3. El equipo de azul, del que vemos uno de esos goles, venció por 5-3. Estamos viendo la jugada repetida de ese gol, de los Anacardo. Que aprovecharon para sumar tres puntos. Un encuentro muy competido, a pesar de ese 5-3. Fue más complicado. La victoria del Anacardo, más complicada de lo que dice el marcador. Lo cierto es que los partidos que le ofrecimos... Fueron todos muy competidos, no hubo tampoco resultados extraños. Bueno, el partido PS Olivo-Retales fue de 1-3. Este de 5-3, este segundo. Lo cierto es que hay jugadores de muchísima calidad en la liga local. Estamos viendo una falta a favor del equipo de los Alacranes, buscando acortar distancia. Lo consigue, pero no le sirvió para vencer. Y este es el último de los partidos que les ofrecimos. Y aquí hubo muchísima igualdad. Bueno, pues, se enfrentaban Atléticos Delincuentes con camiseta anaranjada y la Peña Pacharra. Vemos ahí cómo llega, en ese momento, en la segunda parte, el 2-0 para Atléticos Delincuentes. Que ganaba 2-0 y se confiaron en exceso. Pero la Peña Pacharra no arrojó la toalla y aprovechó los regalos que le ofreció su rival. Ahí, dejando jugadores prácticamente solos. No defendieron el 2-0. Y Peña Pacharra, que a corta distancia, se mete en el partido. Vemos ahí cómo, incluso ahí me venciendo, con un jugador en el suelo, del Atléticos Delincuentes. Otro gol defensivo más, empate a dos. Defendieron muy mal a los anaranjados. Y aprovechó Peña Pacharra para darle la vuelta al marcador. Aquí está viendo el 2-3 definitivo remontado de la Peña Pacharra. Y final del encuentro de sesión para los delincuentes, que las prometían muy felices. Pero esperemos que aprendan para una nueva ocasión. Bien, antes de finalizar, aunque mañana ampliaremos estas informaciones, tenemos que hablar de atletismo. Porque este pasado domingo, ayer, los atletas palacicos se han repartido entre varias provincias andaluzas, ante la gran oferta de diversas carreras que hubo. Por ejemplo, la que se celebró en Sevilla, la penúltima popular. Además de la actuación de atletas en la carrera base de 10 kilómetros, debemos destacar otro domingo más la actuación de la cantera del Club Atletismo Palaciego. Elena Seba Hidalgo fue segunda clasificada en la categoría Benjamín Femenino. Alejandro López Barba, segundo clasificado en la categoría Benjamín Masculino. Zaina Sahaf fue primera campeona, por lo tanto, en categoría Alevín Femenino. También María Guayos Chamizo, segunda clasificada en cadete femenino. Destacar el gran nivel que se encuentran estas carreras y la gran participación, tanto de los atletas de Sevilla Capital como de todas las poblaciones. También fueron destacables las actuaciones de Juan Manuel López Barba, quinto clasificado en categoría Alevín Masculino. José María Falcón Murube, séptimo en Promesa Masculino. Hay que destacar también los atletas que acudieron al tercer trail Turdetania, organizada por dos clubes, Turdetania de la Alcaba y Pretorianos de Tomares, con una participación de 300 atletas, de los cuales 15 pertenecían al Club Atletismo Palaciego. Tenemos que destacar a varios de los corredores, por ejemplo, de los corredores del Club Atletismo Palaciego, que todos obtuvieron buenos puestos. Otros que estuvieron en Marchena Parada, realizando también las primeras medias maratón como preparación a la media de nuestra localidad. Hay que destacar en esta media maratón de Marchena Paradas a Belén Gutiérrez Santa Creu, que fue segunda en la clasificación general con un tiempo de 1 hora 37 minutos 2 segundos. Otro pequeño grupo también se desplazó a Palos de la Frontera, donde también hay que destacar el gran nivel de dicha prueba y, sobre todo, el quinto puesto logrado por Francisco Fernández Arcila, miembro también del Club Atletismo Palaciego, a los que desde aquí felicitamos y agradecemos que nos envíen también esta información. Y seguimos recordando también que a todas las chicas de 15 años hacia adelante que quieran jugar al fútbol sala, que se pueden pasar por el complejo deportivo Jesús Nava los martes y jueves de 9 a 11 de la noche y que se pongan en contacto con Macarena Palma. Y otra noticia también que le podemos dar, aunque la han tenido ya en nuestros informativos, es la de Ajedrez, donde dos equipos palaciegos perdieron como el primer equipo 3 a 2 en Oromana, el equipo de la división de Normedita en una categoría muy alta. El equipo B, sin embargo, venció por 5,5 a dos hermanas, que hizo 2,5, mientras el equipo juvenil lo tenía muy complicado ante el mejor equipo de Semita, donde perdió por 5 puntos a 1. Y con esta información de ajedrez vamos a poner el punto y final nuestro minuto 1,90. Volveremos el próximo lunes, pero ya saben, toda la información deportiva que nos llegue y que recopilemos las tendrán en los informativos en Televisión Los Palacios a partir de las 9 y media de la noche. Hasta el próximo lunes, muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!